Vamos al parque No, mañana vamos a ir al parque Mañana mira No Mañana mira al parque Mañana mira al parque No 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 Cómete las mesas pues Cómete las todas pues Ahorita vamos a ir al parque Ok No 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 ¿Quién está a la casa? En el parque En el parque Allá está el parque atrás de la casa No El otro ¿Cuál otro? No hay niños ¿No hay niños aquí? No ¿Tú quieres donde hay niños? Sí ¿Sí? Mira Genesis está alegre Ella no está llorando Está alegre ¿Cómo no? Está alegre Yo voy a romper ese video ¿Qué vas a hacer? Voy a borrar ese video ¿Lo vas a romper? No, lo voy a borrar ¿Y por qué? Yo puedo borrar cosas ¿Puede borrar cosas? Sí ¿Y cómo las borras? Yo veo gasuras para borrar fotos ¿Qué? Yo veo gasuras para borrar fotos No te entiendo ¿Qué? ¿Y por qué están llorando? Quiero ir al parque No vamos a ir al parque hoy Hasta pasado o mañana No 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 vamos a ir a mañana Sí Pues mañana vamos a ir al parque ¿Ok? No 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 Ok Solo voy a cocinar y vamos a ir al parque Y van a comer y vamos al parque ¿Ok? Sí ¿Está bien? Sí Ok pues Ok Sí Hoy estamos a ir ¿Ok? Ok Ok